Lo que se ha aprobado nos da pie, esperamos que mañana tanto en la Cámara como en el Senado sea ratificado, que ya no se vota separadamente sino el todo o nada, digamos, de este proyecto y podamos tener una ley que nos permita realmente iniciar, ya hemos iniciado el trámite de anticipación en cuatro territorios que partirían con este proyecto de nueva educación pública, dos de ellos deben estar listos para que en el mes de marzo ya se administren desde este nuevo sistema los colegios, todo el personal de los colegios, pero por sobre todo iniciemos los procesos técnicos, pedagógicos, todos los apoyos al sistema para que realmente las familias noten que pueden confiar en la escuela y en el sistema público, los liceos, etcétera, por su calidad, por su apoyo, porque creemos que esto es lo más importante. Entonces estamos muy contentos, esperamos que mañana podamos ratificar en la sala de la Cámara o en el Senado, porque tiene leyes de quórum, por lo tanto necesitamos todos los votos. Aquí el rol de quien da el apoyo a todo el sistema educativo es muy importante y que haya municipios que tienen que estar dentro de los mejores evaluados, municipios que no tienen deuda, municipios que tienen estándares de calificación alta, efectivamente la idea, y eso es lo que hemos acordado, que puedan entrar al final del periodo. Es que deberíamos caminar hacia que se pague la matrícula y no solo la asistencia, el promedio de asistencia. Si ha existido este peso de la asistencia, no es solo por un tema de recursos, sino también la responsabilidad del establecimiento de garantizar que los jóvenes, los niños, asistan en un país en que tenemos una deserción relativamente alta de alumnos, no porque no haya cupo, sino porque no están asistiendo. Entonces en ese sentido la responsabilidad del establecimiento no se extinguiría y hay que mantenerlo. Pero nosotros vamos a checar ese estudio y con ese estudio se podrá ver cuál es el mecanismo más adecuado en esta materia que se podrá implementar más adelante. Gracias.